Bienvenidos todos de nuevo a este canal para analizar cómo por mucho que Sánchez se haga la víctima y hable de la máquina del fango, de las derechas y de los bulos, los hechos son tan contundentes y tozudos que no se pueden parar con los esbirros del gabinete de propaganda desacreditados por completo ante la mayoría de los ciudadanos. El caso Coldo está tomando unas dimensiones que se va a ir llevando por delante a partes destacadas del sanchismo. Armengol y Torres la presidenta del Congreso y el ministro Ángel Víctor Torres tienen muchas papeletas para encabezar la lista de las bajas por las salpicaduras de las compras irregulares durante la pandemia. Este martes no está siendo un buen día para estos dos personajes. Si ayer Armengol quedó en evidencia cuando su exdirector general reconoció en sede parlamentaria cómo fue el propio Coldo el que les puso en contacto con el responsable de soluciones de gestión para la compra de las mascarillas que acabaron almacenadas en una nave de Baleares, este martes Voz Populi desvela cómo la Fiscalía Europea ha reclamado al juez del caso Coldo Información de la Guardia Civil y de Hacienda sobre los contratos de mascarillas que suscribió la empresa de la trama con Baleares y con Canarias. La maquinaria policial y judicial está en marcha y también en Europa, donde la Fiscalía abrió un procedimiento por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Además reclama los oficios de la UCO que recogen todas las transcripciones de los pinchazos de la trama. Que se sepa, amigos, hasta que Sánchez decida lo contrario, hasta el momento ni la UCO ni la Fiscalía Europea están dentro de la fachoesfera. Y es que aquí no hablamos de buros, buros los que lanzan ellos sistemáticamente, aquí hablamos de hechos, hechos bajo sospecha con motivos más que contundentes, dinero de todos los ciudadanos, compras gestionadas por empresas sin cualificación para ello y mascarillas almacenadas sin poderse utilizar. Hechos, hechos lamentables y desastrosos, protagonizados no por los periodistas que los relatan, sino por los políticos socialistas que estaban al frente de esas comunidades. El caso Coldo, como hemos dicho, no va a poder ser tapado por mucho que se hagan las víctimas.